Las búlgaras estaban cuartas a un paso del podio, con el bolero de Rabel. Las búlgaras estaban cuartas a un paso del podio, con el bolero de Rabel. Las búlgaras estaban cuartas a un paso del podio, con el bolero de Rabel. Las búlgaras estaban cuartas a un paso del podio, con el bolero de Rabel. Las búlgaras estaban cuartas a un paso del podio, con el bolero de Rabel. Las búlgaras estaban cuartas a un paso del podio, con el bolero de Rabel.